¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo short aquí en Carlos TV World Y bueno, pues aquí tenemos esta Celco Vanire con este pedazo de troncaco y este pedazo de nebari que se calza Enorme Y bueno, pues fijaos, está ya bastante perfectita Bueno, le falta aquí, pues estamos dejando esta rama larga para cubrir toda esta parte de aquí Vale, y hacer una caída más hacia este lado Por este lado le he pinzado ahora mucho por aquí, por eso veis esta calva Porque se vería mucho bulto para arriba, así que ahora tendrá que brotar por aquí y cubrir esta parte Y nada, por aquí detrás, pero bueno, algún sitio por cubrir y demás A lo mejor esta parte de aquí que cubriremos con esta trasera Aquí esta trasera, cuando se quede desnudo en invierno, lo alambraremos y la bajaremos un poquito, igual que esta Y nada, pues eso es lo que pretendemos con este pedazo de Celco Vanire Una pasada de árbol, la verdad Nos vemos en el siguiente vídeo